Los hoteleros están francamente preocupados por la ocupación de este puente en la provincia y es que apenas registraron 50% razones. Se esgrimen por ejemplo las previsiones de lluvia, que los niños puedan tener algún día clase de entre semana, el que el puente es demasiado largo, pero los hoteleros van mucho más allá. Creen que una clave puede estar en una menor inversión pública. Está haciendo una diferencia grande en infraestructura o en otro tipo de equipamiento de la provincia de Jaén con respecto a otras provincias vecinas, lo cual también se les resta aliciente a la provincia y puede ser que determine también a los viajeros a viajar a otro sitio. Hablan directamente de batacazo. Los resultados que esperamos suponen un batacazo para el sector porque la media provincia es del 50%, algo que no nos esperábamos en absoluto. Aunque la provincia tenga numerosos alicientes, como la capital, estos turistas alemanes que vinieron ayer de Granada y hoy se marchaban a Córdoba, tenían claro que Jaén es una ciudad bonita, que su catedral es muy bella, también el castillo. Jaén es una ciudad muy bonita para ver. Este pinchazo en las expectativas puede amortiguar un buen año para el turismo hiennense, dado que hasta octubre se habían superado las 800.000 pernoctaciones y se preveía que al final de año se acercase a cifras de 2007, el año de mayor afluencia turística en nuestra provincia desde que se tienen datos, cuando se superaron las 950.000 pernoctaciones.